Música 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 Amigos de Tele3 nos encontramos ya en la institución educativa inicial 254 Nuestra Señora de Lourdes, aquí en el distrito de Chocope. Estamos entrevistando a la directora Alicia Narváez Lozano, que nos va a brindar más información. La normatividad, la resolución ministerial que dice la 531, que nos norma hacer el trabajo ya presencial. Nos hemos incorporado nuestro trabajo a partir del 3 de enero, con el personal administrativo también. Y es así como nosotros estamos atendiendo a todo Chocope y sus anexos, a partir de las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. ¿Eso es el horario de atención? Sí, el horario de atención todos los días. Y hasta la fecha ya tenemos nuestras metas casi cumplidas, ¿no? Por el hecho de que estamos acá de manera presencial también. Claro que hay también matrícula virtual para ciertos padres de familia que lo requieren. Claro, vemos que está implementando algunas mejoras aquí en la institución. Coméntanos acerca de ello. Bien, ese es otro trabajo que estamos realizando. Por eso es que también estamos trabajando de manera presencial. Hemos tenido que implementar, estamos acondicionando según la norma el ambiente, la infraestructura, para poder nosotros retornar a la semipresencialidad, ¿no? Y dar la atención a los niños en mejores condiciones, tanto de ventilación, de iluminación también, ¿no? Y ese es un trabajo que lo estamos realizando y casi está por terminar, como es una puerta posterior que tenemos, para que los niños puedan también tener ese acceso de entrada y de salida de mejor manera. Directora, ¿cómo se está realizando el proceso de matrículas para este año? Bueno, como les decía, nuestras metas, desde las cinco aulas ya se está logrando cubrir las metas. Tenemos bastantes ingresos en tres años, ya tenemos ya casi el aula completa. Y las cuatro aulas, que son los niños promovidos, también están haciendo su ratificación. También como estamos teniendo bastantes traslados, que se llaman el ingreso, traslado por ingreso, vienen de otras instituciones educativas. Y bueno, estamos ya, como les digo, de acuerdo a las vacantes que hemos publicado, se están completando ya. Bien. Tenemos entendido que ya se van a iniciar también las vacunas para los niños. ¿Qué opinión tienes sobre eso y el retorno a clases? Bueno, sobre las vacunas yo creo que ese es un aspecto que nos favorece a toda la población, digamos, a toda la comunidad educativa también, ¿no? A los profesores. ¿Por qué? Porque todos vamos a estar, como se dice, nos vamos a beneficiar de que los niños estén vacunados. Porque la norma también lo dice, ¿no? El niño que está vacunado va a poder ingresar a la institución educativa. Toda la población, toda la comunidad educativa ya estamos con las tres dosis. Entonces, el personal está preparado ya para poder atender a los niños de esta manera semipresencial. Hasta el momento, ¿con cuántos niños cuenta ya la institución, inscritos? Bueno, hasta la fecha tenemos, bueno, nuestra meta es llegar a 90 niños, pero estamos en un 70% de avance. Bien, ante ya un posible regreso a las clases semipresenciales, ¿se está trabajando en el tema de los protocolos? Claro, exacto. Tenemos bastante insumos, materiales de limpieza, materiales de bioseguridad, que han sido ya comprados el año pasado con plata o dinero de mantenimiento, el programa de mantenimiento. Y también, este, la UG nos ha proporcionado también, este, mascarillas de tela. Y también este año vamos a tener que implementar para poder, este, entregar a los niños, como dice la norma también, ¿no? Darles, facilitarles también estas mascarillas, los de PP. Bien, en este caso ya, como se ha mencionado, ante un posible regreso a clases, ¿en qué turno se va a trabajar? ¿Solamente un turno, en la mañana o en la tarde? Bueno, según este, la proyección y en acuerdo con los profesores, haremos el turno de la mañana de manera presencial y también tendremos que hacer el interdiario también, este, virtual, ¿no? Por la cantidad de niños que tenemos también. Claro. Eso es lo que estamos proyectando, ¿no? Bien, directora, por último, su mensaje a la población, a las personas que aún no han podido vacunarse, ¿qué les diría? Bueno, que la vacunación nos favorece a todos, como se dice, yo me cuido, tú me cuidas. Entonces, todos debemos tener la fe en estas vacunas porque nos está favoreciendo, nos está protegiendo, ¿no? Porque todavía el virus está presente, claro, en diferentes cepas, como se llama, pero yo creo que todos tenemos que acudir a vacunarnos, tanto los padres de familia también, porque ellos son los que van a recoger a los niños. Entonces, también tienen que protegernos a nosotros como profesores, auxiliares, administrativos, para brindarles una mejor atención a ellos.